Ole por saber como soy Como una nubola gonfia de agua que nutre la tierra seca Como la lana que me protege cuando el inverno llega Como la candela que resta accesa, que me hace luz en la oscuridad Mi piace como soy Como la strada que me porta siempre, el lugar exacto en el que quiero llegar Como el posto lontano del centro, donde mi fermo a reposar Como una patria senza bandiera, donde sentirsi liberi Mi piace como soy Como una ferida dentro al cuore, que no hace mal Oh, mi piace como soy Como una finestra che anche chiusa, lascia passare l'aria Una figlia, una madre, una donna nella mia vita Como una ferida dentro al cuore, que no hace mal Oh, mi piace como soy Oh, mi piace como soy Como una barca fatta di carta, que se si bagna affonda Como un fruto che ogni morto, la testa mi confonde Como una fiamma che si muove, e il vento non ubidisce mai Como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio Como un agujero en el cielo, por donde se van los sueños Como esa cesta que tanto cuesta llenar, que se vacia al momento Me gusta como eres Como una herida en el corazón, que no me duele Uh, me gusta como eres Como una ventana, que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una nube carga La de agua, que moja la tierra seca Como la manta, que me protege, cuando el invierno llega Como la vela, que se prende y que me rescata de la oscuridad Me gusta como eres Como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar Como ese bar en la carretera, en el que me paro a descansar Como la venida Solo cumplo años, los años distuestos, que acaban en dos Solo cumplo años, los años distuestos, que acaban en dos ¡Gracias!